Hola y bienvenido a Viviana como Carmen. Bienvenidos a Viviana como Carmen. Y yo soy Carmen. Este episodio va a ser un poco diferente porque voy a estar hablando mayoría en español. Porque les quiero explicarles cómo yo estoy enseñando a mis hijos cómo hablar español. Pero quería primero explicarles cómo yo aprendí español. Por lo que no sepan, yo soy colombiana y puertorriqueña. Mi papá es colombiano. Él vino a este país cuando tenía 28 años, yo creo. Mi mamá es de Puerto Rico y ella vino a este país cuando tenía 3 años. Yo aprendí español y el inglés al mismo tiempo. ¿Cómo? Pues cuando estaba con mi familia puertorriqueña, nosotros hablábamos mayoría en inglés. Y con mi familia colombiana, hablábamos mayoría en español. Y yo fui criada con mi familia colombiana. Yo vivía con mi abuelita, que es colombiana, mis tíos y tías. Era como un pueblito donde yo vivía. No me dejaron hablar en inglés. Y así era la regla y así vivíamos. Pero mi hermanito y yo siempre hablábamos en inglés. Nuevamente quería mencionar algo. Que una de las reglas también cuando vivíamos con mi papá y su familia era que durante el verano teníamos que estudiar. Y cosas que estudiamos eran cosas de español. Por ejemplo, mi tío nos enseñaba el alfabeto, cómo leer y escribir en español. Y mi tío, que en la vida real es un maestro de historia, Él nos enseñó y nos explicaba la historia, la geografía de Latinoamérica y todo eso. Entonces, también mi familia hacieron lo que pudieron para asegurar que nosotros íbamos a saber español. Gracias a mi familia, el tío Pacho y mi tía Rafi. Y toda mi familia que ha estado ahí hablando nuestro español. Te lo agradezco muchísimo. Pero como normal, ya cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer actividades y deportes, todos en inglés, entonces ya empecé a hablar más inglés y dejar el español. Creo que ya estoy hablando más español que cuando era joven, porque yo ya sé la importancia que tiene. Como usted puede ver y escuchar, yo hablo español con un acento. Hay muchas palabras que no sé en español. Pero yo hablo español sin pena, porque es la única manera para aprender. Y la única manera que te puede mejorar, porque a veces usted no sabe lo que no sabe, porque uno tiene que equivocarse y rodarse en las palabras para saber que no sabe algo. Cuando tenía seis años, yo pasé cinco meses en Colombia. Y después pasé mis vacaciones de verano en Colombia cuando tenía 15 y 16. Y estaba en Colombia por tres meses completos. Haciendo una persona que es americana, que yo nací aquí en Estados Unidos, también siendo latina, puertorriqueña y colombiana, una de las cosas más difíciles. Sí, más difícil o más difíciles. Y ahí me equivoco y no sé cuál es cuál. Y por eso que yo sé que mi español no es perfecto. ¡Uf! Es bastante lejos de que es perfecto. Pero, de todas maneras, estaba diciendo. Una de las cosas más difíciles es mantener el idioma. Yo sé que yo conozco a bastante gente que es latina. Y ellos no saben nada de español. A veces lo entienden, pero no lo hablan. No lo hablan. Sí, yo no sé. ¿Alguien ayúdame? ¡Ayúdame, por favor! Pero es difícil mantenerlo. Porque como ahora solamente yo le hablo español a mis hijos, con mi papá, con mi familia colombiana, pero yo no hablo con ellos todos los días. Hay bastante tiempo que no hablo con ellos. Entonces, solamente estoy hablando con mis hijos. Y la mayoría del tiempo, el otro tiempo, estoy hablando inglés, inglés, inglés. Entonces, es difícil a mejorarme y es difícil a mantener el idioma. Entonces, los hispanos que aprendieron, que aprenden el inglés y el asamble español, no nos... ¿Cómo se dice? Me va a ayudar a traducir. No nos jueza. No nos jueza porque no sabemos español perfecto. O porque a veces nos olvidamos unas palabras. O no sabemos cómo... Como conjugate. Porque yo no sé tampoco cómo decir. Esa palabra en español. Estaba nerviosa de hacer este video porque yo sé que mi español no es perfecto. Yo sé que me iba a equivocar. Entonces, este mensaje es para las personas que nacieron aquí, pero todavía están tratando de mantener su español. Que hágalo así, pena. Si tú te equivocas, ¿quién le hace? ¿Qué le hace? Si tú te equivocas, ¿quién le hace? Lo tenemos que aceptarlo y seguir para adelante. ¿Cómo dice mi papá? Ay, qué pena. No, mentiras. No tengo pena. No, mentiras. No tengo pena. No tengo pena. Entonces, yo estoy enseño español español a mis hijos. Y como eso también me ha ayudado a mejorar mi español también. Entonces, eso es todo. Gracias por pasar tiempo conmigo. Gracias por estar en mi página, y ver mi canal,, y nos vemos la próxima semana. Pase amor, peace and love.